De la carta de San Pablo a los filipenses Hermanos, de la manera que sea, con segundas intenciones o con sinceridad, se anuncia a Cristo y yo me alegro, y me seguiré alegrando porque sé que esto será para mi bien, gracias a sus oraciones y al Espíritu de Jesucristo que me socorre. Lo espero con impaciencia, porque en ningún caso saldré derrotado, al contrario, ahora como siempre, Cristo será glorificado abiertamente en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mi la vida es Cristo, y una ganancia el morir, pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé que escoger. Me encuentro en este dilema, por un lado deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor, pero por otro quedarme en esta vida veo que es más necesario para ustedes. Convencido de esto, siento que me quedaré, y estaré a su lado, para que avancen alegres en la fe, de modo que el orgullo que sienten por mí en Jesucristo, rebose cuando me encuentre de nuevo entre ustedes. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Evangelio según San Lucas Al entrar un sábado a comer en casa de uno de los principales fariseos, ellos le estaban acechando. Al observar cómo elegían los invitados los primeros puestos, les propuso una parábola. Cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? El anfitrión vendría y te diría, cédele tu asiento a esta persona, te sentirías avergonzado, y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Más bien, ocupa el lugar más humilde al final de la mesa. Entonces, cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá, amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados. Pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Gracias por ver el video.